Creo que la biotecnología en el área de la protección de cultivos no solo va a pasar por crear nuevas materias activas o nuevos ingredientes, pasa por el campo de la formulación. Creo que ahí es donde ESF tiene que dar el extra y desarrollar lo que a día de hoy es aspiracional y debemos de dar el paso para cumplir con las demandas que vamos a tener en el futuro, acopladas a todo el desarrollo y la innovación química de nuestro producto.